Telemax presenta Hola que tal, soy Agroa Arrete, bienvenidos al programa Voz Empresarial Este programa que está hecho para ti, para esa gente exitosa que produce resultados Que tiene una decisión interna desde que se levanta de ser protagonista de su propia historia No quieren que nadie la cuente por ellos Por eso invitamos a estas personalidades aquí en este programa de hoy A quien agradecemos su experiencia, sus conocimientos, esas novedades que nos traen para ser una mejor persona, una mejor sociedad Quédate aquí en Voz Empresarial, no le cambies Vamos a iniciar nuestro programa Voz Empresarial con la sección El Experto Habla Tienes un negocio y no has registrado tu marca, abusado eh Un vivito te puede quitar y dejarte de verdad frito, fuera de la jugada y la competencia En la sección Ayudamos al que ayuda, vamos a presentar a Marina Galás Presidenta Ejecutiva de la Fundación Dar Más para Sonora Una fundación que apoya la profesionalización de la asistencia social en Sonora Vamos a continuar con la sección Innovando en los Negocios con Darinka Beltrán Con un tema muy interesante, ¿Cómo vas a innovar? ¿Cómo aplicar tecnología como una cultura de tu empresa para que sigas compitiendo en el mercado? Y te vamos a presentar una cápsula informativa del valor que tienen las franquicias en el mercado Que sustentan y mejoran un mercado interno y sobre todo crean calidad de vida y de negocios interesantes y de largo plazo Vamos a continuar con Voz Empresarial, quédate con nosotros, no le cambies Seamos nuestro programa Voz Empresarial con la sección El Experto Habla Y quién mejor que Fernando Sañudo Experto en marcas, registro de marcas y patentes Con un tema muy interesante Porque hay que registrar las marcas en las franquicias O sea, esto es tan importante Fernando, gracias Aurora, muy buenas tardes, muchas gracias Gracias Un saludo al auditorio Y bueno, agradecer primero que nada esta oportunidad Y estamos promoviendo efectivamente el tema de franquicias Ese es un trabajo conjunto Tenemos que sumar esfuerzos Ese es un tema de alguna manera que tenemos que involucrarnos Todos los agentes que estamos trabajando en este tipo de promoción Y que son algunos en Hermosillo Perdón, algunos en Sonora Así es, somos ya algunos Eso me da mucho gusto Andan aquí pues algunos amigos Algunas amigas que estamos coincidiendo en este tema Y me da tanto gusto la verdad Aurora Porque hace falta manos en esto Realmente no podemos nosotros acaparar Y más con la problemática social que estamos viviendo Y nosotros como empresarios que estamos tratando de promover Lo que son las inversiones extranjeras incluso Y reforzar el mercado local Entonces tenemos que hacerlo Y una de las mejores formas que hemos encontrado Es a través de las franquicias Sí, porque la franquicia Lo hemos estado discutiendo Es un modelo Como tú decías en la mañana en la radio Pues no necesariamente es seguro Pero sí tiene una profesionalización A la diferencia de la improvisación de los emprendedores Pues tienes que registrar la marca Principalmente Tenemos que iniciar por ahí Por ejemplo, los que nos están viendo hoy Yo tengo tres puntos de venta y muy exitosos ¿Por qué tendría que franquiciar, Fernando? Bueno, el hecho de franquiciar no es obligatorio Pero creo yo que es una de las formas más idóneas En lo que podamos hacer rendir el dinero a la inversión Invertir en negocios rentables Probados, modelos de negocios exitosos Entonces ya el riesgo de la inversión disminuye desde luego Entonces esa es una gran ventaja Pero no podemos hablar de constituir una franquicia propiamente De licenciar el uso del know-how Como el saber cómo O de las marcas O de la fórmula Si no la tenemos protegida primero Eso es muy importante El tema de la marca es importantísimo Porque tiene un valor económico Los empresarios deben de entender A estas alturas del partido Que las marcas tienen un valor Es como comprar una casa, un vehículo Invertir en bienes raíces La marca adquiere un valor económico Y posicionamiento en el mercado Fíjate, cuántas que nos están viendo ahorita A veces, yo creo que muchos Tienen sus negocios de 10, 15 años Y no han registrado su marca Y ahorita, imagínate con las tecnologías Con el mundo digital Cuánto vivito está a la casa ¿No es cierto? Para estar agarrando los nombres Y registrarlos Y al rato tú Algún vivito te va a llegar Te va a vender tu propio nombre ¿A poco no es cierto? No, desde luego Y como dice por ahí Ese trago amargo Cuando ves tu marca En otro negocio ¡Qué impresión! Es infartante eso Estás tomando una taza con café Y casi casi la devuelves Porque estás viendo En otro negocio tu marca Pues eso no debe de pasar A estas alturas Yo creo que Sonora La ciudad de Hermosillo Nuestro país Ya andamos ahí Aurora Ya andamos en ese proceso Nos subimos al tren Ya de la tecnología Nos subimos al tren Ya de las franquicias Es una tendencia europea Pasando por potencias Como Estados Unidos Canadá Desde luego Pero lo importante Es que ya estamos en el tren El TLC ¿No? Las negociaciones Nos van a ayudar Somos muy positivos En ese sentido Y creo que nos va a beneficiar Para seguir comercializando Y también las inversiones De Estados Unidos O de otros países en México Definitivamente ahorita No es lo mismo Vender ensaladas Vender pasteles A vender negocios A vender negocios Es otra cosa A capitalizar el negocio A través de la inversión Y de la mano de obra De terceras personas Porque ellos Van a creer en ti Van a creer en tu modelo De negocios Van a confiar en tu marca Y van a apostarle a tu marca Entonces uno va a crecer Como dueño De la propiedad intelectual O dueño de la franquicia Va a crecer con tu inversión Con la inversión De otras personas Y el esfuerzo Y la dedicación De otras personas La invitación es esa Aurora De que le apuesten A la inversión En franquicias Que inviertan En franquicias ajenas Pero que también Se animen a constituir Franquicias propias Así es Claro que sí Fortalece el mercado interno Inclusive déjame decirte Las franquicias en el país Son aportan El 6% del PIB nacional Exactamente Genera 900 mil empleos Con ingresos muy interesantes Con seguridad Entonces creo que es un buen modelo De crecimiento y desarrollo Es lo ideal Ahorita estamos muy contentos Promoviendo esto Y muchísimas gracias Por este apoyo De este tipo de espacios Porque divulgamos Este tipo de información Pues déjame decirte Voz Empresarial Tendrá su foro El 12 de octubre Por eso realmente Vamos a estar contigo Vamos a estar presentes Y usted va a estar con nosotros Así es Muchísimas gracias Vamos a mensajes Y regresamos Gracias Tener un negocio propio Es el sueño de todos Invertir a lo seguro Es el sueño de muchos Buscar la grandeza Dicen que es el sueño de pocos ¿Y tú? ¿Dónde te ves? Voz Empresarial Y sus aliados Te invitan A su cuarto foro Atrévete a ser grande Franquicias El origen de la grandeza Donde el gurú De las franquicias En México Juan Manuel Gallastegui Explicará el reto De por qué Y qué hacer Para crecer A llevarse a cabo El 12 de octubre En la Universidad TecMilenio ¿Contamos contigo?